Hola gente, bienvenido a esta partida de Super Smash Mob, así es, y ahí viene este pinche gordo con mi No mames, y encima me... Wow, y encima me la aplica, eh, encima me la aplica Y encima que no le doy Pues mejor me voy a atacar a otro, porque ese no, no me convence Híjole, y encima le aviento la de esa y no le hago daño Gordo, gordo, gordo Gordo, 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 gordo Denme vida, denme vida, denme vida No mames Ay, casi me caigo Casi Dale, chepín Dale, defiende al cerdito Te voy a aplicar la de... Ahí está, gracias Thank you, cerdito No me ataques pues, perra, no me ataques Y si te ataco, parece que... No, te ataco al de allá arriba ¿Qué hay allá arriba? Campero Campero, campero, híjole, ese es un mob, es un mob Ay, Dios mío Huevos, pues, ¿qué pedo? ¿Cuánto no le aguantó el mob ese? Thank you, cerdito Lo siento, pero te tenía que quitar algo de vida para sobrevivir Chingón, aquel campeano y nosotros luchando, eh Y se cae Y se cae Y eso Y ese esqueleto el mamón Ay, cabrón El pedo es que ese esqueleto no le falla ninguna flecha No te avienta solamente una De mamada te avienta una Y lo que no te empuja Lo que no te empuja, te lo quita, güey Ay, ese desgraciado esqueleto Pero lo peor es que no se ve What the fuck Pero, güey ¿Cómo es posible que así? No sé ni qué pasó ahí Nada más de repente me pegaron y me explotó Pero esos pinches campers Que nada más saben ahí Estarse arriba de De un De un árbol o yo qué sé Córretelo, córretelo Eso, chepín, eso Córretelo al desgraciado Córretelo Qué lag Huevos ¿Cómo es posible? Ahí viene ese Casi me caigo No No Ahí sí No Pero ve Ve, güey Me salvo de una putiza Y no sé quién Me aventó una flecha No, lo que no entiendo Y encima Le aviento Carne Y no le doy Oye, es para darle Eso, eso Tíralo, tíralo ¿Qué opinas, chepín? No, yo solo sé Que no sé nada, güey A verga Me voy a rifar por ti ¿Eh? Qué bonito No, pero definitivamente Ese esqueleto Sí se cayó Bien cagadísimo La verdad Lo deben de hacer De admitir Ay, lagazo Pero qué huevo No, ve No sé ni qué me pasó Gente Les digo que son Mamadas Nada más De repente Está un lagazo De repente Te ves que se está Buggeando Y de repente Te matan Me queda una vida Solamente Híjole, chepín Ay, ve Otro puto lagazo Ay, qué pinche lag En serio Definitivamente Un lagazo Que me está dando Güey Pero bonito Del bonito Mamen Mamen Perraz Dios mío Ya está laggeando Esta basura Y no se me laggea, güey Sepa por qué Ay, Dios mío Ya se laggeó, güey Si ven Que como que estoy jugando Un poquito más lento Estoy jugando 50 FPS No mames Esta madre Ya no 50, chepín Ya es 40, 60 Hijo de su madre Siempre juego 120, 130 Y ahorita me salen La mamada de No sé ni cuál es cuál Ahí está Ya mamaste Quedan Quedamos nosotros tres Yo estoy laggeado Queda un Ah, queda fácil Ya no queda El, el, este Mi objetivo Es matar al cerdito Mamó Sí No mames Vamos a ganar ¿Creen que gane Todo laggeado? Híjole, este güey, pues Pues cuánto Salta Parece Yo que sé Vean No mames Vean Ni le puedo pegar, güey Le gané Todo laggeado Pero le gané Así es Ya vi por qué Me estaba laggeando Gente Era porque tenía abierto El fase bug Huevos Pobre pollito A ver, desgraciado A ver, a ver, a ver, a ver A ver si muy hombre No mames No sé ni a quién atacar Al caballo Al lobo A la gallina Te digo Pues es que aquí ya Todo, ya Todo, chicos No mames No mames What the fuck Y encima me pega Todavía de que Me muevo súper rápido Uno se fue Seguiría al caballo, güey Míralo, pues Este pinche lobo Ay, desgraciado Primero atacas Y ya luego Se te abre Esa pinche gallina También está de campera, güey No, güey Ya no se puede jugar aquí Tranquilamente, güey Antes podías echarte una maruchan Si tú querías O Ver este Videos aquí Pero no Ahora ya no se puede hacer eso Ya no se puede hacer eso Ya les queda dos vidas Tan rápido A los pobrecitos Una Una Pinche gallina Le doy Se mató solita ¿No? ¿Dónde está? Allá va, allá va, allá va Allá va Dale, cepín, dale No mames, puto Puto lobo, mamón Y ahí avienta Y se cae el imbécil Pa' colmo Ya va a campear Ya va a campear Y lo matamos Simón Lo matamos Lo matamos Lo matamos Y el otro güey No sé qué le pasó Pero se murió Wow, 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 wow Y ya se volvió a laggear Les digo que son mamadas No era por el Facebook, cepín Tú Culpaste al Facebook Dale El golpe final, ya No lo duraré No lo duraré Mamás ¿No? Ya, el golpe final Ya es ahorita Que se suicide Mamó Super headshot Y ya está Y ya está